Si ves una moneda en tu carro, alguien te asaltará o secuestrará. ¡Cuidado! Si ves una moneda en la puerta de tu auto, tu vida podría estar en peligro. Si pensabas que ya lo habías visto todo, prepárate para conocer este nuevo método que los asaltantes están usando para atacar a sus víctimas. De acuerdo con los reportes policíacos y diversos testimonios de testigos y personas afectadas, recientemente fue descubierta una nueva forma en la que los ladrones están operando. Se trata nada más y nada menos que del truco de la moneda. Diversas víctimas han declarado que luego de haber visitado alguna plaza comercial o estacionamiento público, han sido atacadas en los semáforos cercanos. Pues según las investigaciones, los delincuentes colocan una moneda en la ranura de la puerta del copiloto. Para evitar que el seguro baje y así puedan atacar a su víctima en la parada más próxima. Misma que generalmente son los semáforos. Al colocar la moneda en esa parte de la puerta, los asaltantes no solo se aseguran de que el conductor no la vea, sino también de que el control remoto de bloqueo del auto se quede enganchado. Dejándote completamente vulnerable para que en el primer semáforo que te pares o la primera parada que realices, ellos puedan entrar a tu vehículo despojándote de todas tus pertenencias, automóvil o incluso secuestrándote. ¡Que no te pase! Antes de subirte a tu vehículo, revisa que no haya ninguna moneda en las puertas y al subirte, asegúrate de que éstas queden perfectamente cerradas. Comparte esto con todos tus seres queridos y evita que sean víctimas de los delincuentes. Juntos hacemos la diferencia. Soy Víctor González.